¿Qué pasa con los abogados? Lo que fue aquella famosa estafa de DIF en nuestro ámbito. El abogado Rafael Benedicto Díaz Flaqué fue condenado hace exactamente un año y dos días a nueve años de prisión por haber formado parte de la asociación ilícita que llevó a cabo la mega estafa de DIF. Sin embargo, se mantuvo prófugo de la justicia hasta ayer, cuando fue detenido por la Policía Federal en un operativo de tránsito de rutina en General Paz y Alberdi, cuando viajaba como acompañante en un auto. Junto a Díaz Flaqué, también había sido condenado Roberto Carmona, otro de los abogados de Sergio Fabreto, que aún permanece prófugo de la justicia. En todo momento, ambos intentaron desligarse de las acusaciones por estafa, asociación ilícita y administración fraudulenta, y trataron de inculpar de todo al responsable de la fiduciaria, Sergio Fabreto. Esa es un poco la postura de ellos desde un inicio, de presentarse un poco incluso como víctimas también de una situación que los excedía, que era mucho más complejo de lo que parecía cuando vinieron a Bahía Blanca y que en realidad únicamente aprovecharon para hacer algunos negocios particulares por el conocimiento que tomaron de la situación de inmuebles y de los fideicomisos, pero que eso en todo caso no es un delito. Sin embargo, los jueces no creyeron en su versión y los condenaron. La noticia trajo alivio a los cientos desdaminificados por la firma que soñaban con tener el techo propio y cayeron en la trampa de los estafadores. Los años estaban aplacando poco a poco y ya el entusiasmo que teníamos de conseguir una casa, los que no pudieron ser la casa quedaron. Muchos no han anunciado su estafa y bueno, acá figuran que por diario supuestamente son 400 personas, pero damnificadas son 1.500 o más tal vez. Tras la detención, Díaz Flaqué será trasladado a nuestra ciudad. Ahora, resta que la justicia pueda encontrar a su socio, Roberto Carmona, que aún sigue prófugo. Mientras tanto, poco se sabe del paradero del supuesto líder de la asociación ilícita, Sergio Fabretto, que aún no pudo ser llevado a juicio, ya que nadie sabe dónde está.